Venga, dime uno que te cause quebranto. Te las pongo, me queda menos 8x, menos x más 4x, mayor o igual que menos 6 menos 12 más 9. Pero no, es que la solución es para mirarla, pero no siempre y no todas. Si, yo cuando hago algo sé que está bien, sé que está bien. No tengo que mirar más la solución ni nada. Esto queda menos 5x, mayor o igual que menos 9. Entonces aquí le tengo que cambiar de sitio, me queda. 5x, menor o igual que 9. x, menor o igual que 9 quinto. Y, finalmente, ¿cómo se representa eso? Yo pongo una raya, pongo el 9 quinto. ¿Qué? ¿Qué es paréntesis? Pues, una vez que lo obtienes gráficamente, tú miras, aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito. Pues esto llega desde menos infinito hasta 9 quinto. ¿Vale? Bueno, 9 quinto cerrado, porque pone igual. Yo creo que... No, menos infinito es abierto porque menos infinito no es un número definido. No, más infinito, tampoco es un número definido. Los infinitos siempre llevan paréntesis. Siempre. Te voy a dar un repaso. Vamos a hacer lo al revés. Sí. Vamos a ver qué diferencia hay entre estos cuatro. Este es abierto por los dos lados. El infinito nunca puede ser cerrado. Entonces, ¿estos qué números son? ¿Los menores que 3 o los mayores que 3? Menores que 3. Yo no. Si tú lo dibujas, te haces el 3. De menos infinito para acá son los más chicos que 3. ¿Esto qué son? ¿Los menores que 3 o los mayores que 3? Los mayores que 3. ¿Vale? Abierto. Por lo tanto, no pongo lo igual. Pero este es cerrado. Esto serían los X menores o iguales que 3. Y esto serían los X mayores o iguales que 3. ¿Vale? Bueno.